¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Qué decirles? Yo estoy muy contenta con esto de YouTube. Estoy muy entusiasmada. Les quiero agradecer por todos los mensajes que me dejaron. Todos los comentarios. Leí todos. Traté de contestar todos. Me mandan mensajes con tanto amor. Me tiran críticas súper constructivas, pero desde un lado re copado. Y también les quiero agradecer eso, porque son súper criteriosos y criteriosas. Son lo mejor del mundo. Ustedes se preguntarán, ¿Por qué tenés la cartera puesta, Sofie? Yo abrí esa puerta y dije, voy a grabar un video de YouTube. Acabo de llegar de un evento de todo moda y me pareció copado mostrarles primero el outfit, porque había un código de vestimenta. El dress code era Oversize y Tailoring. ¿Tailoring? ¿Era? Que es tipo sastrero, por eso el chalequito. Y teníamos que tener algún detalle en lima, por eso la cartera, y en lila. Bueno, ahora sí me voy a sacar la cartera, porque está un poco en cómodo. La cadena me encanta y el color es hermoso. ¿La remera? No. ¿La remera? En la cajita de descripción, abajo, si quieren, les puedo dejar todos los links de todo lo que tengo puesto. ¡Qué divertido! Siempre quise decir eso. Me pareció interesante la idea, en vez de hacer un blog con voz en off, contarles así, como más charlado, un poco de lo que fue el evento, y mostrarles imágenes también. El evento fue en las oficinas de Todo Moda, que son en Belgrano, Núñez, más o menos, y la idea del evento era conocernos un poco más, conocernos entre todas las chicas del squad, y que nos cuenten un poco los valores de la marca, de dónde se inspiran para crear nuevas colecciones, cómo producen estas colecciones, cómo piensan el diseño, cómo lo hacen, dónde lo fabrican. La verdad es que me pareció súper interesante, y me encanta conocer un poco más del detrás de escena, de las marcas con las que trabajo. Algo que me encanta de Todo Moda, es que a la hora de buscar creadoras, para que trabajen con ellos, quieren que transmitan los valores de la marca, y que estén alineados, y eso me parece súper importante, porque ahí es donde creo que sucede la magia. Cuando contratan una creadora o un influencer para transmitir cosas de su marca, si esa creadora no está alineada con todo lo que transmite la marca, siento que ahí no va a suceder nada bueno. Hoy en día, las influencers y las creadoras se transformaron en las nuevas publicidades, o sea, antes por ahí una marca apostaba a pagar plata para aparecer en un diario, en una revista, o en un programa de televisión, que eso sigue pasando, obviamente, pero surgió este nuevo canal de publicidad. Hay muchas creadoras que tienen una comunidad súper fiel, que es la misma comunidad a la que apunta la marca, entonces, cuando es realmente genuino, se nota, y funciona, es como que ahí te da la pauta cuando algo funciona, porque es genuino. Lo que estoy viendo mucho en TikTok, sobre todo, es que muchas creadoras usan la palabra canje. Me llegó de canje, estoy usando de canje, me regalaron de canje, yo lo entiendo, lo entiendo, entiendo esa felicidad, no es normal que te regalen cosas, pero si querés trabajar de esto, lo tenés que hacer con criterio, con seriedad, y realmente entender que una marca está pagando por un lugar en tu espacio, en tu medio de comunicación, y se tiene que infiltrar lo más natural, orgánico, y fluido posible. Vamos a dar un ejemplo muy grosero, para charlar, ya que estamos hablando del tema. Ponele que tengo que cambiarle las ruedas al auto, o hacerle algo al auto. No tengo auto. Yo puedo contactar a varios mecánicos, decirles, mira, estos son mis seguidores, podemos hacer un reel, podemos hacer un TikTok, y te puedo subir varias historias en donde promocione tu lugar. Hay muchas chances que me digan que sí, y probablemente yo tenga algunos y algunas seguidoras que quieran cambiar las ruedas del auto y por ahí les sirva. ¿Me conviene a mí hacerlo? No, económicamente, por ahí sí, pero criteriosamente es raro, es raro que yo promocione un mecánico. A mí la verdad es que me gusta tener este criterio, más allá de que no vivo 100% de esto y yo tengo un trabajo, me puedo dar el gusto de decir que no. Cuando uno empieza a ver una influencer que hasta el helado lo compra de canje, es como, bueno, empezás a desconfiar de absolutamente todo lo que suba, y ahí se pierde el criterio, se pierde la seriedad, y nadie te cree, y cuando realmente vos quieras promocionar algo genuino y verdadero, no te van a creer. No sé si se entiende, creo que me fui un poco por las ramas. Consumo Todo Moda desde que tengo uso de razón. Desde que soy chica voy al local de Unicenter, cuando me contactaron yo tenía bastantes etiquetas que había mencionado Todo Moda porque siempre consumí la marca y me pareció espectacular, más allá de la alegría que me dio y el orgullo y sentirme muy contenta por eso, dije, qué bien que me contactaron porque soy realmente una persona que creo que representa a la marca. Y algo que está buenísimo de estos eventos es ponerle cara a las personas con las que uno chatea y se manda mails porque es como que si no, no sabes bien con quién estás hablando y conocer a las chicas en persona me parece que está buenísimo. Hicimos un juego muy divertido de presentación en donde nos dieron unas cartas con memes y teníamos que elegir un meme que nos represente. Yo elegí ese porque soy fan de las teorías conspirativas y fan de Taylor Swift y siempre me veo como en situaciones explicando cosas y la otra persona está como absorbiendo toda esa información. Después desayunamos mientras nos iban contando todo esto que les conté al principio de la marca nos mostraron algunas cosas que no pude filmar porque son colecciones que todavía falta para que salgan y vean la luz cositas que están como ahí por salir. Algo que a mí me chocó un poco debo decir es que yo tengo 31 ya lo saben lo conté varias veces yo sé que se sorprenden cuando lo cuento pero tengo 31 y bueno muchas chicas del squad tenían 15 19 había algunas de 20 y pico también que eso estuvo bueno yo no podía dejar de pensar en que qué loco que te agarre esta etapa de influencer y creadora de contenido a esa edad algunas contaban esto de de que en el colegio saben de lo que trabajan y las ven en tiktok y me me flashó porque a mí me agarró en una etapa de madurez todavía soy joven obvio tengo otras herramientas me conozco bastante más creo que estoy un poco más plantada y segura que a mis 25 y ni quiero hablar de a mis 15 la verdad es que valoro mucho todo mi proceso de trabajo personal que es lo que les cuento siempre en tiktok nada una pequeña reflexión para hacer otra actividad que hicimos fue intervenir unos vasos con stickers a mí me das una plancha de stickers y yo puedo estar horas tan solo mirándolos los amo los amo los amo así que disfruté mucho eso también recorrimos las oficinas que son soñadas son hermosas y algo que me encanta es que tienen un mini local de todo moda y un mini local de Isadora eso no lo pudimos grabar porque ahí van probando escuchen esto porque me pareció excelente probar y ver cómo quedan las nuevas colecciones piensan hasta en eso en la exhibición de los productos que después me lo puse a pensar y dije claro es re importante pero bueno ni lo pensé yo pensé que lo tenía en el local como bueno que cute no prueban cómo quedan las colecciones exhibidas después nos despedimos y nos dieron unos regalitos y escuchen esto una de las cosas que me vino en la bolsa el día anterior casi que me la compro no me la compré porque ya había gastado un montón de plata y todo no se puede me la iba a comprar y bueno haul les voy a mostrar los productos vamos a empezar por el vaso que ya lo vieron está muy cute muy 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 cute esta gorra que me pareció lancherísima soy un poco tonta puede ser pero hay veces que me da vergüenza salir a la calle con gorra pero es cuestión de que no te importe lo que piense el otro ¿no? esta es la que me iba a comprar miren lo que es ahí va así me encanta este detalle miren estas son cositas más chiquitas que se las voy a mostrar de cerca tenemos este collar con la S de mi nombre que me encanta yo re uso accesorios dorados es recontra linda lo que voy a usar estas argollitas plateadas y este set que le tenía muchas muchas ganas demasiadas holis creo que fue un vlog bastante completo con reflexión incluida con haul incluido siento que esto al principio por lo menos va a ser mucho prueba 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 hasta ver con lo que me siento yo más cómoda lo que les gusta a ustedes y hacer como una fusión de eso pero me tengo mucha fe estoy muy entusiasmada estoy realmente entusiasmada hasta aquí llegamos esto es muy importante ustedes tienen que suscribirse así que se suscriben tocan en el botón y se suscriben si quieren le dan like al video también pero se suscriben se suscriben se suscriben se suscriben yo no suelo pedir estas cosas pero acá en youtube hay que pedirlas así que hasta la próxima y se suscribete y se suscribete y se suscribete y se suscribete